Bienvenidos a la Universidad Continental, hoy nos encontramos con el Dr. Víctor Larios, él es experto en ciudades inteligentes y nos visita desde la Universidad de Guadalajara, México. Bienvenido Dr. Larios. Muchas gracias. Bien, para esta entrevista nosotros quisiéramos por favor que nos comente acerca de cuál es su impresión de la visita a nuestro campus en Huancayo. Bueno, yo creo que tienen un campus muy moderno y es una muy buena oportunidad para que los estudiantes y todo el talento que están formando pueda sumarse a hacer un cambio en lo que es la ciudad para mitigar los problemas que ya están viviendo y sobre todo el futuro, va a ser un futuro de muchas oportunidades en las que ese talento puede trabajar ya de una manera muy creativa. Ok, muchas gracias. El tema que a usted lo ha convocado es el desarrollo, el rol de las universidades en el desarrollo de las universidades inteligentes o de las ciudades inteligentes. Y ayer usted cuando conversaba con los alumnos mencionaba un engranaje muy interesante en el que participaban el Estado, la academia, la sociedad civil y la industria. Háblenos un poco acerca de esta combinación, digamos, de estas cuatro instituciones para el desarrollo de ciudades inteligentes. Bueno, lo primero que hay que entender es que estamos en una ciudad, es un ecosistema donde todos contribuimos o si algo nos hacemos bien, nos impacta a todos completamente. Y entonces, antes pensábamos que el gobierno es el que tenía que hacer todo, la carga de mantener la ciudad funcionando, que hubieran oportunidades económicas o que lo que no estaba bien, como la planificación y el crecimiento, pues se lo dejábamos completamente al gobierno. Y a veces era tanta carga para el gobierno que quedaba fuera de sus posibilidades porque no tenían todos los recursos para hacerlo como quisieran. Y hoy entonces, gracias a las tecnologías de información empieza a haber mucho más conexión, mucho más conciencia y mucho más apropiación de los espacios. Y en esto, bueno, las universidades son muy importantes porque el talento que se está formando es el que va a trabajar para mejorar la calidad de los espacios y mejorar también las oportunidades que puedan venir de nuevas industrias o de nuevos proyectos que puedan crecer en la región y después se puedan exportar a otras partes, no solamente a nivel regional, sino a nivel mundial, porque hoy estamos en un contexto muy globalizado. Pero también que los ciudadanos se apropien de la ciudad y también digan, bueno, esto no está funcionando bien, pero yo voy a platicar con el gobierno o vamos a organizarnos como vecinos y vamos a ver cómo resolvemos esto, que empiece a haber una voz de ellos también. Es muy importante porque eso ya da otro sentido de pertenencia y finalmente la industria también es muy importante porque es la que, si tiene procesos donde no está cuidando su entorno, entonces pues eso impacta en el medio ambiente, que eso es una factura que pagarán las generaciones futuras y entonces eso hay que cuidarlo mucho. Pero si toman conciencia, entonces se genera una mejor conexión y se vuelve más competitiva la región. Interesante. Eso significa que estamos entrando en un nuevo proceso de gobernanza y de gobernabilidad para el desarrollo de ciudades inteligentes. Entonces podría explicarnos un poco cómo se definiría una ciudad inteligente desde esta perspectiva de la participación de las cuatro instituciones que nos ha mencionado, ¿no? Bueno, siempre hay como un debate porque quien dice, no es dentro de Smart City, sino es un gobierno más abierto, donde los procesos que están sucediendo en el gobierno son más visibles para todos los que vivimos en las ciudades y tenemos entonces oportunidad también de decidir o de apelar o también en cierta manera de participar en las iniciativas que está haciendo el gobierno. Este cambio empezó mucho, lo vemos, porque en los gobiernos tradicionales pues se vota, se deja todo a cargo de quienes están en sus funciones, en el periodo que tienen, pero ahora con las tecnologías de información, por ejemplo, con las redes sociales, en muchas ciudades los gobiernos consultan al ciudadano y estas consultas son muy rápidas porque quieren saber el estado o la precisión de ciertos trabajos que están haciendo y rápido la gente naturalmente. Y esta conexión que existe ahora entre gobierno y ciudadano, pues se ha hecho muy acelerada gracias a la tecnología, para bien o para mal, porque hay quienes usan ahora para temas electorales y otras cosas que también es importante y de esa manera también pueden influenciar, pero al final el tener esto conectado en el día a día también ayuda a hacer un ejercicio de mejorar la manera como se están administrando los recursos o como se van a proyectar todos los recursos. Comenzamos un poco acerca de algunos ejemplos de ciudades inteligentes en Latinoamérica y en qué camino vamos nosotros como país. Bueno, todas las ciudades buscan siempre mitigar problemas, sobre todo el reto que tenemos es la centralización y que la gente busca conectarse a las ciudades porque esas ciudades son esos grandes centros de empleo, pero ya no solamente la economía, sino también nos atrae mucho, nos deslumbra la innovación que se pueda generar el estar comunicados. Al final somos seres sociales y entonces buscamos estar juntos. Lo que ha pasado es que desde 2010 a nivel de la UNESCO se encontró que la mitad de la población mundial está viviendo en ciudades y que la tendencia va a ser que para 2050 el 80% de la población mundial esté viviendo en ciudades. El resto estará en zonas como el campo, más dedicados a temas agrícolas, pero va a ser un porcentaje muy pequeño. Entonces vamos a ver que las ciudades prácticamente en las próximas décadas que vienen van a empezar a crecer exponencialmente. Eso quiere decir que van a multiplicar su tamaño tres o cuatro veces. Entonces vemos una ciudad como esta que hoy tiene 500 mil habitantes y que probablemente en 10 años va a alcanzar la cifra del millón o los dos millones o los tres millones. Y entonces ciudades modelo que están trabajando hoy es con una visión muy integral. Por ejemplo, es Medellín en Colombia. Medellín está haciendo un trabajo que empieza mucho por el tejido social. Y ahí es un ejemplo de cómo conectan a la sociedad, al ciudadano, con el gobierno. Y luego el gobierno está viendo cómo atrae inversiones para que se vengan empresas. Ahora son globales, pero también cómo detonar la economía local. Entonces están invirtiendo mucho en educación. Y el tema de invertir en la educación es muy importante porque es la llave del futuro. Es la manera como van a tener el conocimiento para poder afrontar los problemas que se vayan presentando. Y junto a esto, entonces, están haciendo una integración social. Y esa integración social permite que la ciudad no sea con unas zonas que estén bonitas y otras zonas que estén más marginadas, sino más bien están tratando de converger todo a que sea una ciudad donde todos puedan convivir. Zona muy utópico. Es un proceso lento el que van llevando, pero están muy avanzados en ese tema. Podemos hablar en esta región también de la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil, donde ellos tenían problemas con las tormentas, como está aconteciendo en este momento en Perú. Y sobre esas tormentas había muchos deslaves. Y entonces las favelas que estaban en Río de Janeiro, pues había mucha gente que perecía porque estaban en asentamientos irregulares. Esos asentamientos se desmoronaban y era una pérdida muy fuerte. Entonces, con tecnología, crearon un centro de revisión que es como el núcleo de Smart City. Y en ese centro, entonces, juntaron gente muy preparada en muchas disciplinas, cuestiones de seguridad, ambientales, para el tema de riesgos, pero también muchos responsables en temas de tecnología. Y entonces montaron una serie de sensores y cámaras para poder monitorear cuando la lluvia caía. De ahí empezaron después a monitorear el tráfico, a monitorear la seguridad. Lo vimos ahora que tuvieron las Olimpiadas y el Mundial también, que fue parte de lo que les ayudó a que el lugar fuera más seguro y que tuviera una mejor logística. Entonces, Río de Janeiro es otro punto donde hay bastante que se está haciendo. En México tenemos casos como... Claro, la Ciudad de México es una ciudad muy grande, con 23 millones de habitantes, pero, por ejemplo, se montaron 15 mil cámaras con botones de pánico, en donde antes, cuando había una emergencia de seguridad, la policía tardaba alrededor de 30 minutos, 40 minutos, para poder llegar a atender el lugar donde había sucedido algo. Y hoy esos tiempos se redujeron a no más de 2.5 segundos, 2.5 minutos, para que una vez que se apretó un botón de pánico, lleguen las autoridades y puedan resolver el problema. La Ciudad de México no llega todavía a un tema de Smart City porque es muy grande, y entonces es donde Guadalajara está tomando un papel relevante, donde está transformando su centro, lo está reviviendo, y lo está convirtiendo en un modelo integral de ciudad inteligente. Entiendo que... Bueno, debemos entender entonces que una ciudad inteligente puede aplicar la tecnología de la información sin necesidad de perder tampoco su identidad arquitectónica ni cultural, ¿verdad? Estamos ante un fenómeno muy importante y que de todas maneras a nosotros ya nos está afectando, que es el fenómeno del cambio climático. ¿Cómo se puede planificar o cómo se puede desarrollar una ciudad inteligente teniendo en cuenta que somos, por ejemplo, un país con siete características de las nueve características de vulnerabilidad de cambio climático que ha establecido el PNUD? Y un ejemplo claro ha sido lo que ha pasado estos últimos meses, donde nos hemos encontrado en una situación de fragilidad ante lluvias inesperadas. El norte y parte del centro del país está pasando por una situación muy delicada. ¿Cuál debería ser la forma de planificar en nuestra ciudad para resistir adecuadamente estos fenómenos y que los resultados sean menos desastrosos que los que hemos visto ahora? Bueno, el valor del gobierno es que, dentro de todo, esto lo podemos ver como una gran orquesta, y el director, pues en el centro está el gobierno, que es el que va poniendo las reglas de cómo deben ir jugando todos los actores en esta cuádruple hélice que estamos hablando. Y en este tema yo creo que el gobierno es muy importante que asentamientos regulares o zonas de riesgo los tenga bien marcados para que no siga creciendo la ciudad en estas partes. Y dentro de esto, entonces, donde ya hay asentamientos y que están en puntos vulnerables, es importante que se ponga alguna forma de estar midiendo condiciones climatológicas, eventos que puedan suceder para, primero, poder generar alertas donde con tiempo la gente pueda salir y lo importante es que no se pierdan vidas humanas. Y después, revisar qué grandes obras habría que hacer para que esas zonas queden un poco más protegidas ante estos desastres que estén con probabilidad. Pero entonces eso implica que el talento en las universidades ahora tiene que trabajarse para que, por ejemplo, un ingeniero en computación sepa cómo hablar con un geólogo que conozca del espacio o con un experto en estudios ambientales para que entonces puedan aplicar la tecnología y entonces estas alertas que se puedan generar y estos programas de contingencia se puedan desarrollar mucho más rápido y puedan haber previsiones antes de que sucedan las cosas. Finalmente, de hecho, después de cada desastre o cada hecho natural de tal magnitud siempre nos va a dejar lecciones y también, de hecho, son una oportunidad para volver a empezar o mejorar, ¿no? ¿Cuál deberían ser esas lecciones que nosotros deberíamos aprender como país? ¿Y qué oportunidades tenemos a partir de todo lo que nos está sucediendo para poder desarrollar un poco más inteligente, ¿no? Bueno, en estos aprendizajes es donde surgen efectivamente esas grandes oportunidades de decir, bueno, qué estaba mal o qué nos falló, qué no pudimos hacer contra la naturaleza y qué podríamos mejorar, que fuera mucho más robusto. Pero entonces ahí viene una oportunidad y es decir, si por ejemplo nuestro problema es que nuestras vías de comunicación se dañaron, los puentes, por ejemplo, ¿cómo nos convertimos en los mejores en construir puentes que sean muy robustos? Y luego esto que aprendimos lo exportamos a otros países donde ellos no saben todavía cómo hacer estos puentes pero pueden tener un riesgo en algún momento. Y entonces ya se abre una oportunidad y un mercado que pueden tener simplemente porque por su necesidad y por la naturaleza del lugar donde están aprendieron a, podemos decir, surcar o salir adelante y con este aprendizaje entonces pueden beneficiar a otros lugares en el mundo hay que tener esa visión global pero es muy importante lo que comentó sobre el tema de guardar las tradiciones. A veces vemos que en esta globalización la tecnología es algo que llega y que nos va a cambiar a todos completamente pero en realidad los lugares donde en el mundo se busca invertir, donde se busca desarrollar son aquellos que tienen su parte original, sus tradiciones y entonces hay que equilibrar esa parte también. Y a veces lo que se hacía de nuestros ancestros ellos también estaban pero no tenían toda esta tecnología y sabían muy bien en qué lugares, cómo reaccionaban ante estas contingencias por muchos siglos atrás. Entonces también hay que escuchar un poco y retomar esos valores ancestrales y ahora con la tecnología subir eso a otro nivel para que entonces pueda ser una buena oportunidad y decir, bueno, tuvimos este desastre pero ahora que aprendimos, ahora podemos compartirlo con el mundo y generar valor sobre todo esto. Doctor Larios, en todo caso como nos encontramos en un contexto ya bastante desafiante como el cambio climático, ¿cuáles serían las recomendaciones que usted nos daría como universidad para estar preparados y aportar adecuadamente para mitigar estos efectos? Bueno, lo que está pasando en el mundo es que ahora las ciudades con este tema de las Smart Cities se están convirtiendo como antes los pueblos de mineros donde se encontraba una veta de oro. Todo el mundo iba a sus lugares porque es donde podían hacer fortunas y tener una aspiración de mejor vida. Y entonces ahora esa veta de oro que se busca en las ciudades es en aquellas que ofrezcan la mejor calidad de vida. Yo creo que ustedes en Perú tienen, por un lado la madre naturaleza los ha dotado de muchas riquezas y entonces pueden ofrecer una muy buena calidad de vida. Pero entonces hay que tomar conciencia de cómo estamos usando los recursos. Por ejemplo, los transportes, cómo podrían hacer transportes más colectivos que contaminen menos y esa conciencia ponerle a los estudiantes desde hoy poniéndolos a trabajar en soluciones para los pequeños problemas que están afrontando hoy en cotidiano que efectivamente están impactando en el calentamiento global, en la contaminación del aire, el tomar conciencia del uso del agua como un recurso, cuidarla, renovar y todo. Y que entonces los estudiantes empiecen a trabajar en soluciones para su cuidado, aunque todavía tengan abasto, pero puede ser algo que en el futuro no esté muy garantizado. ¿Qué están haciendo con la basura, por ejemplo? ¿Y cómo le pueden sacar provecho a la basura? Es dinero todavía. Cuando la retransforman, entonces pueden usarla para muchas otras cosas. Y que los estudiantes empiecen a pensar desde hoy en cómo pueden aprovechar todo esto que estamos generando dentro de las ciudades con una conciencia ambiental. Es muy importante y va a ser la base para que su ciudad se vuelva. Entonces, una de las ciudades en el mundo, en donde todo el mundo quiera estar aquí, porque sea la que ofrezca una mejor calidad de vida.